El Fiesta se fue publicitando en la televisión para el soltero, el muchacho joven soltero sin familia y el sedán que salió hace poco para la familia. Ustedes lo que vieron en las ventas que se realizaron hasta ahora, ¿responde a esa expectativa inicial? La verdad que el auto en su primer momento fue lanzado, la estrategia de campaña fue apuntada a un soltero, una soltera que está de alguna manera viviendo una etapa bien importante de su vida, tal vez habiendo terminado ya los estudios universitarios o trabajando y que todavía obviamente es soltero y está disfrutando de ese momento, con lo cual nosotros creemos que este auto con el diseño que incorpora, con la tecnología, viene a acompañar de manera casi armónica, perfecta, ese momento en la vida del soltero o de la soltera. Respecto a la versión cuatro puertas, la verdad que el segmento B, como a nivel mundial, como también se da en Argentina, es muy grande en términos de industria, en lo que representa la industria, con lo cual creíamos y teníamos la necesidad de incorporar una versión para atender otras necesidades, no solamente de un segmento B, sino también trabajar sobre el segmento B+. Y en este caso, con las cualidades, con el diseño, con la tecnología de cinco puertas, ha sido replicado, trabajado también para ofrecer a un consumidor, a un cliente que tal vez está en otra situación de vida que el del cinco puertas. Supongo que estarán conformes con las ventas que se han producido hasta este momento. Sí, la verdad que el auto fue lanzado a fin del año pasado en la versión cinco puertas y la verdad que hemos superado mes a mes las expectativas y los planes originales que teníamos previos al lanzamiento. De alguna manera, eso habla de la tremenda aceptación que ha tenido el mercado para con este producto. Cabe destacar que el Fiesta viene importado de México. ¿La oferta que tienen aquí para el cliente de Ford que está dispuesto a comprarlo, ¿es abundante, sobra o falta? Bueno, la verdad que la industria automotriz, no solamente a nivel nacional, sino también, diría, regional, está viviendo un momento bien importante desde el punto de vista de la expansión. Y esta planta de México que produce el Fiesta, que de alguna manera nos provee a nosotros, también provee a los distintos mercados regionales. Con lo cual, si no tenemos problemas de abastecimiento de disponibilidad, pero de alguna manera la demanda y la aceptación que ha tenido el mercado, no solamente en Argentina, sino también en Brasil, o en Chile, o en otros países de la región, ha sido realmente importante. Con lo cual, si bien no estamos enfrentando problemas de disponibilidad, la demanda todavía sigue siendo muy sostenida y los programas de producción requieren un ajuste bastante automático en función de la demanda del auto. Cuando nosotros probamos tanto la versión hatchback como la versión de cuatro puertas, y lo que destacamos principalmente es el nivel de equipamiento, no solo de confort, sino principalmente de seguridad, que nos resulta ejemplar para el segmento. La realidad es que eso habla muy bien, más allá del producto, habla bien del mercado. La verdad que la aceptación que ha tenido el mercado en el producto es fantástica, casi perfecta, y nosotros lo valorizamos o creemos que se dan de una manera por la combinación de tres factores importantes. Uno es el diseño, la tecnología, y este último que tú mencionabas es la seguridad. Este auto viene equipado con siete airbags. Es muy difícil encontrar en un auto de este segmento, este nivel de equipamiento, no solamente desde el punto de vista de la seguridad pasiva, sino también de la seguridad activa. Y eso de alguna manera también habla de la evolución que ha tenido el mercado, la evolución de los consumidores, también demandando más niveles de seguridad adicionalmente a la tecnología y al diseño. ¡Gracias!